Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer a Dios que guía en mi vida. La gloria y la honra siempre para él, a este grupo. Creo que el orden, la disposición de los jugadores, la entrega, el compromiso y el nivel que tuvieron hoy. Creo que hicieron un gran partido potenciado por el excelente rival, su campeón de América de hace unos meses nada más. La verdad que en su cancha cumplieron todo lo que planificamos en lo táctico y estuvieron con muchísima intensidad, con muchísima concentración. Y también intentamos ganar el partido y nos sentíamos cómodos. Entonces, la verdad que mérito de los chicos, del esfuerzo, de las ganas que tuvieron y de ese compromiso táctico que nosotros solamente le indicamos como para llevar un camino. Pero fruto del esfuerzo de ellos todos. Ámbar Cervantes, del CLIC TV de Ecuador. El rendimiento del equipo fue superior a los últimos partidos disputados por Liga Pro. ¿Cuál considera que fue el factor que permitió este buen nivel del equipo? La realidad es que en los últimos partidos de Liga el rendimiento fue bueno, nada más que tuvimos errores puntuales que nos afectaron. Hoy el rendimiento fue parejo y no tuvimos esos errores puntuales que nos habían costado goles en el último partido por el torneo ecuatoriano. Pero el equipo viene demostrando que está fuerte, que crea situaciones de gol, que convierte, que defiende bien, que trabaja en lo táctico. La diferencia, a lo que dice el colega, el comunicador, es que en el partido anterior, por ejemplo, tuvimos dos errores puntuales muy rápidos que nos convierten en dos goles y entonces todo se hace cuesta arriba. Pero después siempre hemos sido protagonistas. Julio Paredes, de la Radio Redonda de Quito. Un buen triunfo en el elicio de Libertadores, con mucha solvencia y solidez en las líneas, con y sin balón. ¿Cómo seguir enfrentando a este grupo al momento de ser local, con la condición de conseguir el triunfo y asegurar puestos de clasificación? Con mucha humildad, con mucho trabajo. Se ha conseguido algo importantísimo, que son tres puntos de visitante, pero no podemos relajarnos ni creer que ya hemos conseguido el objetivo. Tenemos que intentar hacernos fuerte en casa, conseguir los resultados y una vez que los números digan que ya estamos clasificados, sería importantísimo. Bueno, hoy recién arranca, son seis partidos, ya jugamos uno, quedan cinco y tenemos que ir partido a partido. Luis Gassés, de Segment Football. Gran partido y buena presión, profe. ¿Qué lectura saca de este compromiso y los puntos más altos de rescate de su equipo? Bueno, rescato lo táctico porque era la forma como lo íbamos a plantear, habíamos analizado mucho al rival, es un equipo importantísimo, con muchísimos jugadores de jerarquía, y todo lo que planificamos y trabajamos se dio, entonces lo que más rescato es eso. Y después me parece que el equipo tuvo puntos altos en todas las líneas y muy parejo, y hace que no hayamos sufrido el partido, siempre estuvimos haciendo un buen partido, lo que les dije cuando terminó el mismo fue que lo que más me gustaba, más allá del resultado, que siempre va a ser lo más importante para toda la gente, es la forma como se consiguió el resultado, la forma como jugaron el partido, eso es lo que a mí me gusta más y me deja más conforme. Cintia Flores, de la Radio Redonda. ¿Qué tan difícil fue proponer desde el inicio del partido y mantener esa intensidad ante un gran rival como Santos? Bueno, es mérito de los chicos, nosotros se lo planteamos, lo pensamos el partido, lo trabajamos, y ellos tuvieron una intensidad y unas ganas de ganarlo altísima, y eso nos ayuda a ser más competitivos y a ser un equipo que no solamente trata de anular al rival, sino de buscar ganar los partidos. Así lo hemos hecho en Liga Pro, y obviamente ahora en el arranque de la Libertadores, ha sido un muy buen partido, y bueno, nos quedan cinco para seguir por ese camino. Última pregunta de Sidney Galaza, de AGE Deportes Ecuador. ¿Cuáles fueron las virtudes dentro del aspecto táctico para poder conseguir la victoria en territorio brasileño? Creo que en lo táctico es el funcionamiento y lo que teníamos que hacer cada uno dependiendo de dónde tenían ellos la pelota, ¿no? En salida, en zona media, en zona baja nuestra, porque habíamos analizado todo el potencial que tiene. Y en todos esos pasajes, en muy poquitos sufrimos, y en la mayoría los controlamos porque lo habíamos trabajado. Y después, ofensivamente, me parece que también tuvimos un buen partido donde creamos situaciones. El primer tiempo podríamos haber convertido un gol, creo, pero por suerte, bueno, lo pudimos convertir el segundo gol, el segundo tiempo, los dos goles, y llevaron una victoria importantísima. Muchas gracias, buenas noches. Fabián Bustos, entrenador del Barcelona, el equipo que ganó el partido por 2 a 0 ante Santos esta noche. Bueno, muchas gracias, un saludo a Luis Alfonso, mi amigo que seguramente ha disfrutado del triunfo.